Y vámonos al tiro de esquina, hacen la posibilidad de la jugada de atracción Allá entre Zambuesa y Quintero, quedan los dos cerca, pero va a ser Quintero el que va a cobrar Adelantan los centrales americanistas ¡El Efeico de arremate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol de la América! ¡Oribe Peralta! ¡Se levanta y mete el cabezazo! ¡Ya no perdonó más! ¡Había perdonado en la primera mitad! ¡Había dejado una en el palo! ¡Pero esta! ¡Esta fue al fondo! Y América sí, de entrada, en unos cuantos minutos, logra la ventaja ¡Vean el cobro, el tiro de esquina! ¡Le dan una gran libertad y qué buen remate! ¡Cómo acomoda el cuerpo! ¡Miren cómo se suelta de Osvaldo! ¡Va hacia el frente y cambia totalmente la pelota de sentido! ¡Ahí está la acción! ¡Sí! ¡Ahí ese movimiento! ¡Aún se despeja de la marca de Osvaldo González! ¡Por supuesto! ¡Lo anticipa una jugada que venía cerca del área chica! ¡Entrando al área chica! ¡Por supuesto! ¡No! 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 ¡No!